Desde el principio cuando te necesité Desde el momento con la mirada al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada se fue conmigo Siempre que llamabas, no era que en ti Y siempre que gustabas, amabas de mí A todo mi beso y tu amor Me regalaste tu favor Estoy aquí Y cuando oleras y nunca te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y como tu susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que llamabas, no entendí Y supe que gustabas, amabas de mí Y en mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que no hay más Aunque huir Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que no hay más Supe que no hay más Supe que me amabas, no entendí Y supe que buscabas, amabas de mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huir Quiero que no hay más Y si, lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Un dulce salvador Estoy aquí Estoy aquí Aquí estoy A ver si me ayudan a esa partecita ya Para ella, todos, todos Vamos Supe que me amabas Soy de mí Supe que me estabas Además de mí Que mucho tiempo Cuando me esperaste Cuando me amé Supe que me amabas Aunque yo no iré Mejos de tu casa Y con un beso Y con amor Te regalaste tu perdón Y con un beso Y con amor Te regalaste tu perdón Estoy aquí Y con amor Mira Mira Mira